hola a todos soy amita monroy tu contadora y guía en este mundo financiero hoy tenemos un tema bien importante que todos los que trabajan preparando impuestos o tienen una oficina tributaria necesitan conocer vamos a hablar sobre la diligencia de vida due diligence según la circular 230 del iris y que es la circular 230 o circular 230 bueno en pocas palabras es como el manual de reglas que el iris que el servicio de impuestos internos de los eeuu espera que sigamos es súper clave si quieres evitar problemas y asegurarte que estás haciendo todo bien vamos al grano la debida diligencia no es más que hacer todo lo posible para asegurarte de que la información que manejas y los consejos que das son correctos porque porque si metes la pata no solo te puede caer una multa sino que puedes perder tu licencia o la reputación de tu negocio aquí algunos consejitos prácticos verifica la información no te quedes con la primera versión que te den los clientes pregunta investiga un poco y asegúrate de que todo cuadra actualízate las leyes cambian todo el tiempo verdad así que mantente al día con las últimas reglas y regulaciones guarda registros si el iris te hace una pregunta mejor tener como respaldar tus acciones guarda correos documentos todo lo que puedas necesitar consulta la circular 230 la circular si tienes alguna duda o no estás seguro de algo mejor ve directo a la fuente la circular 230 tiene mucha información que te puede salvar de un apuro bueno no quiero abrumarlos con demasiados detalles hoy lo que quiero es que entiendan la importancia de hacer las cosas bien seguir las reglas y siempre actuar con diligencia de vida para mantenernos en el lado bueno del iris y ya sabes sigue escuchando y aprendiendo tú puedes no te rindas no olvides seguirnos para más tips y si quieres más búscame en las redes sociales arroba mis centavos o en mi web miscentavos puntocom hasta pronto